La libertad, y estoy feliz de que vería a mi mamá de nuevamente. Este es el momento más increíble de mi vida, así que gracias, gracias a todos ustedes por este momento. Y por haber luchado con nosotros. De nuevo, gracias. Me siento tan conmovida, es un momento realmente extraordinario. Nunca pensé, cuando escuché a Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa de Colombia, decirme por teléfono, realmente me parecía increíble cuando llamé a Lorenzo, le dije, creo que es cierto. Y él me decía, no, no es cierto, pero en todo caso, tuve dificultades en decirlo. Ingrid está aquí, quiero agradecer a todos aquellos a quienes Melanie y Lorenzo han enviado Francia desde el primer día, desde el secuestro de Ingrid. Ingrid nunca ha dejado de ayudarnos. A diario nos han ayudado de poner un pie enfrente del otro y lograr de que mi mamá, que Ingrid esté en camino de regreso. Y quiero compartir con todos ustedes, con todos los periodistas y con todos aquellos que ayudaron a comunicar el mensaje de Ingrid, a toda la gente anónima, que mantuvo a Ingrid en su corazón, a todos mis amigos que me dieron tanto apoyo, a mis hijos que estuvieron ahí. Están aislados de Anastasia, porque todos los días no era fácil. Y muchas gracias, este es un mensaje de esperanza para toda la humanidad. La lucha en pro de la libertad se ha ganado, pero no es la única. Yo sé que Ingrid va a regresar con toda la fuerza que ella tiene y sé que vamos a tener algunas sorpresas maravillosas. Quiero enviar un beso y todo mi amor, especialmente a todas las comisiones, los comités, que ayudaron en esa situación y que nos apoyaron. Gracias nuevamente. Bueno, y esta es la familia de Ingrid Betancourt, sus hijos Lorenzo... Bueno, el canal Caracol presentaba, gracias a la colaboración del canal aliado CNN, en primicia, esta alocución del presidente francés Nicolas Sarkozy, de los hijos de Ingrid Betancourt, Melanie y Lorenzo, de la hermana Astrid, del exesposo de Ingrid Betancourt. Todos quienes estuvieron muy activos trabajando...